Seguimos resolviendo reactivos del examen 2, recuerden que es importante que reproduzcan estos videos tantas veces sea necesario para que ustedes tengan las herramientas suficientes para triunfar en su examen de la universidad, de ingreso a la universidad, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí el problema del lado izquierdo que dice, durante sus 3 años de relación una pareja ha engendrado una hija cada año, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente nacimiento sea varón? Este es un problema clásico de probabilidad y este problema en particular que tiene que ver con el nacimiento de una persona es un problema muy capcioso y que puede llegar a confundir, ¿ok? Pongan mucha atención, el hecho de que una pareja haya engendrado durante sus antiguos nacimientos, durante sus nacimientos anteriores, haya engendrado puras hijas o haya engendrado puros hijos, no afecta en absolutamente nada el próximo nacimiento. Es decir, si el primer nacimiento fue hija, eso no va a predisponer a que el futuro nacimiento también sea una hija, ¿ok? Es a lo que me refiero, si esta pareja ya tuvo 3 hijos, ¿ok? Si ya tuvo 3 hijos y los 3 hijos fueron niñas, no significa que el siguiente vaya también a ser niña, ¿ok? Entonces, ahí no hay ninguna predisposición, entonces, la probabilidad de que en un nacimiento sea niño o niña, en este caso lo que pregunta el problema es, ¿cuál es la probabilidad de que el siguiente nacimiento sea varón? ¿Ok? En este caso lo que podemos responder de manera ideal, ¿ok? ¿Y por qué digo ideal? Porque bueno, a lo mejor el siguiente nacimiento no es solamente de un bebé, sino a lo mejor nacen dos bebés, tenemos gemelos, trillizos, etc. ¿Ok? Por eso estamos hablando de manera ideal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede de manera ideal? Bueno, la probabilidad va a ser igual, ajá, en este caso, el total de eventos que cumple la condición entre el total de eventos posibles. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo a la hora de nacer un bebé? Pues mis posibilidades solamente son dos, que sea niño o que sea niña, ¿de acuerdo? Por eso es que pongo aquí abajo un 2, porque puede ser niño o puede ser niña, pero si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que sea varón, pues entonces arriba pondría un 1, ¿de acuerdo? Y listo, esa es la probabilidad de que mi próximo nacimiento sea varón, un medio, que en decimal, pues todos sabemos que un medio es lo mismo que 0.5. Y si esto lo quiero expresar en porcentaje, multiplico 0.5, recuerden, la probabilidad en decimal para expresarla en porcentaje, la tengo que multiplicar por 100. ¿Y eso cuánto me da? 50%, ¿ok? Entonces, la probabilidad de que el próximo nacimiento sea un varón es del 50%. Y en cada nacimiento que tenga una persona, la probabilidad de que sea varón o en su defecto que sea una mujercita o una nena, ¿verdad? La probabilidad siempre es del 50%. No importa qué número de nacimiento tengamos, la probabilidad siempre va a ser la misma. Así que, ojo, no caigan, no caigan en estas preguntas, fantasma, que nada más los quieren confundir, pónganse bien truchas, ¿ok? Bien pilas, por favor, al tiro, al tiro macizo, ¿ok? Vámonos con el problema de la derecha que dice, ¿cuántos rectángulos se pueden identificar en la siguiente figura? Este problema es un problema de pensamiento analítico, tiene que ver con nuestra capacidad visual para poder identificar figuras dentro de otra, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un enorme rectángulo, ¿ok? Un enorme rectángulo donde adentro podemos visualizar otros rectángulos. Y lo importante aquí es tener la capacidad espacial para nosotros identificar la mayor cantidad de rectángulos posibles, ¿ok? Hay quienes se van a ir con la finta y van a decir que nada más hay 5 rectángulos, pero ¿qué creen? No son 5 rectángulos la respuesta correcta, ¿ok? Porque hay quienes, por ejemplo, pueden decir que son 4, porque a lo mejor ven este, este, este y este. Y dicen, ah, pues son 4, ya está, no es cierto, no son 4. ¿Por qué no son 4? Porque además tienes que tomar en cuenta el rectángulo principal, o sea, el rectángulo principal también cuenta como un rectángulo más. Entonces, ya llevamos 5. Oye, profe, ¿y entonces 5 es la respuesta correcta? Por supuesto que no. Tampoco es la respuesta correcta 5, porque hay más rectángulos que tú tienes que tomar en cuenta. Y te voy a decir ahorita cuáles son. Fíjate bien, pon atención. Ya llevamos 5, pero aquí, en esta esquina, esta, esta y esta, estas 4 esquinas forman otro rectángulo, ¿ya viste? Y entonces ya llevamos 6 rectángulos, ¿de acuerdo? Y luego te das cuenta de que entonces, partiendo de la misma analogía, esta esquina con esta, con esta y con esta, forman otro rectángulo, así pequeñito, pero al final del día es rectángulo. Entonces ya llevamos 7 rectángulos, ¿ok? Oiga, profe, ¿y esa es la respuesta correcta? Por supuesto que no, tampoco es la respuesta correcta, porque todavía puedo tener un par de rectángulos más. ¿Cuáles son, profe? Ya no los veo. Ilumíneme, por favor. Dios Supremo del Universo, ayúdame. Bueno, pues ahí te va tu Dios. Aquí, en esta esquina, con esta esquina, con esta esquina y con esta esquina, se forma otro rectángulo, ¿de acuerdo? Con estos 4 vértices se forma otro rectángulo. Entonces ya tenemos un rectángulo número 8. Y entonces me imagino que a estas alturas ya viste cuál es el rectángulo 9, ¿verdad? Perfecto, es el que se forma con esta esquina, esta esquina, esta esquina y esta esquina. Con estas 4 esquinas se forma el rectángulo número 9. Y así podemos concluir entonces que este rectángulo principal, esta figura que tengo aquí, se pueden identificar la cantidad de 9 rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces, este, cuando vean en el Facebook, por ejemplo, retos, ¿verdad? Luego comparten retos donde hay que identificar la mayor cantidad de líneas, de triángulos, de cualquier otra figura. Es importante echarles un ojo, revisarlos y estudiarlos, porque ahora creo yo que el examen, el Ceneval, pues como que se tomó la molestia de tomar ejercicios de ese tipo para su examen de admisión. No es ilusión mía, ¿verdad? Así vienen varios ejercicios en el examen y, bueno, pues simplemente hay que andar bien truchas a la hora de darle respuesta a cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a resolver otro ejercicio en este mismo video, ¿verdad? Donde quiero que se pongan bien al tiro. No anden durmiendo, por favor, estudien mucho, porque el que no estudia, el que no estudia es hombre muerto. Ajá, el que no practica está frito. O sea, este, no crean que las cosas les van a salir del cielo, no. Si ustedes quieren entrar a la universidad, no importa que la carrera sea muy demandada, no importa que haya mucha competencia, ustedes tienen que entrenar. ¿Quieren algo? Trabajen por ello. No crean que todo va a ser, este, papita, no. Hay que esforzarse, ¿ok? Bien, el siguiente reactivo dice, ¿cuántos lados tiene el polígono? Ok, ¿cuántos lados tiene el polígono, verdad? Que se forma al juntar, que se forma al juntar, ¿ok? Las dos figuras, ok, ahí está, muy bien. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántos lados tiene el polígono que se forma al juntar las dos figuras? Y vienen aquí las opciones de respuesta, 5 lados, 7 lados, 9 lados, 11 lados. ¿Cuáles son las dos figuras de las que hacen mención este ejercicio? Fíjense bien, la primera figura, la primera figura es esta que tengo aquí. La voy a dibujar así de manera rápida, espero que eso me sea suficiente para poder resolver este ejercicio, ¿ok? Tenemos esta figura, la primera figura es esta, ¿ok? La segunda figura es esta que tengo aquí, que voy a dibujar a continuación, ¿ok? Entonces, insisto, espero que esta figura hecha de manera rápida me permita, ¿verdad? Poder resolver este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, son dos piezas, por decirlo de alguna manera, son dos piezas que se van a unir, ¿de acuerdo? Son dos piezas que se van a unir, ahí está. Entonces, tenemos esta pieza, esta pieza 1, que se va a unir con esta pieza 2, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cuántos lados va a tener el polígono que se va a formar al juntar las dos figuras? ¿Ok? Así viene el problema, así viene, así como se los estoy dibujando las figuras, así viene en el ejercicio real del examen, ¿ok? Si ustedes ven, se pueden dar cuenta que esta figura 1 se va a ensamblar mediante este piquito, mediante este piquito se van a ensamblar las dos piezas, ajá, se van a ensamblar las dos piezas y quiero que se den cuenta, quiero que se den cuenta de algo muy importante porque eso es clave para poder definir el ejercicio. Quiero que se den cuenta que esta parte, toda esta parte, aquí a lo mejor mi dibujo no me ayuda mucho, pero yo viendo el examen les puedo aclarar que esta parte, todo esto que estoy remarcando en color azul, espero que lo vean, ¿ok? Toda esta parte de color azul, todo esto, empalma perfectamente en todo esto, ¿ok? En esta parte de aquí, a la hora que se ensamblan las dos figuras, estas dos partes, por supuesto que se ensamblan de manera perfecta, ¿ok? Todas estas dimensiones son las mismas, esta parte mide lo mismo que esta, este piquito también mide lo mismo de este lado y esta parte también mide lo mismo que esta. ¿Y por qué es importante hacer esa aclaración, chavos? ¿Por qué es importante? ¡Ah! Es importante porque eso significa que a la hora de que ensamble la pieza 1 con la pieza 2, esta línea de aquí va a continuar aquí, ¿ok? Y esta línea de aquí va a continuar aquí, lo que significa que a la hora de unirse las dos piezas, esta pieza y este lado y este lado van a formar una misma línea, una misma línea, por lo tanto van a formar un mismo lado, y esta línea de aquí con esta línea de aquí también van a formar una sola línea. En otras palabras, si yo uno las dos figuras, ajá, me quedaría algo como esto, entonces voy a dibujar la figura ya ensamblada, por decirlo de alguna manera, la figura ensamblada me quedaría más o menos de esta manera, ¿ok? La figura ensamblada me quedaría más o menos de esta manera, me quedaría más o menos así, ¿ok? Me quedaría más o menos así, aquí obviamente, como les digo, esta pieza se ensambla con esta, ¿verdad? Aquí ya la hice de manera más rápida, pero bueno, más o menos es la explicación que quiero dar, esta pieza se ensambla perfectamente con esta, aquí me quedó más grande el triángulo, en realidad era más grande esta figura, esta parte de arriba, pero bueno, esta pieza se ensambla con esta perfectamente, aquí esta esquina se une con esta, por lo cual se forma, este, bueno, de hecho no, la unión es acá, ¿verdad? Sí, 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 tienen razón, tienen razón, tienen razón, ajá, sí, entonces sí vamos bien, esta pieza se une como por esta parte, ¿verdad? Ahí está, así, ok, perfecto, entonces, esta pieza, les decía, esta esquina se une con esta de aquí, se unirían de esta manera, esta esquina se une con esta de aquí, en esta forma, ¿de acuerdo? Ahí está, ahora sí ya me quedó más, más chida, ¿verdad? Más, más, más pro, más, más sabrosa, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de unirlas, esta línea con esta línea forman un mismo lado, esta línea con esta línea forman un mismo lado, y entonces, si la pregunta del ejercicio es, ¿cuántos lados tiene el polígono que se forma? tendría yo, un lado, todo esto, dos lados, tres lados, cuatro lados, y cinco lados, ¿ok? Entonces, mi figura que se forma tendría cinco lados, y esa es la respuesta correcta de este bonito ejercicio, ¿sale? Entonces, hay que tener imaginación, porque en este tipo de construcción de figuras, como ya les dije en un video anterior, no van a tener las dos piezas en físico para poderlas ensamblar, tienen que ustedes tener la capacidad visual para unir esas piezas en su mente, y ver los lados, en este caso, que se forman. Yo sé que ustedes pueden, simplemente tienen que confiar en ustedes mismos, pero sobre todo, esa confianza tiene que ir acompañada de un gran estudio. Hay que estudiarle tres horas, cuatro horas diarias, sí, yo sé que duele, yo sé que es mucho tiempo, pero créanme que la recompensa es muy grande, ¿sale? Soy el profesor Oliver, como siempre un gusto que me vean, no dejen de compartir, suscribirse, y sobre todo, estudiar mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós.